La estrella fugaz cayó en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Pero su luz se apagó, ay, 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 de mí Pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí Todos pidieron deseos sinceros Todos pidieron deseos enteros Todos se avergonzaron irreal Pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí Si en las noches se les suenen Surca de cielo una estrella No le dan vista a la sombra A que los hombres que suelten Prefieren son brazos tigres A una rucita de siempre En el orgullo del alma Donde siempre están las horas Hagan los sueños callados Quieren hablar el presente Y en la costumbre se vuelven Los tres deseos de siempre Una estrella fugaz cayó en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Pero su luz se apagó, ay, 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 de mí Pero su luz se apagó, ay, 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 sí, sí Vamos a distantera Vamos a你说le ¿Le heando estar movimientos? Aaa' ¿Vale, yes, wie? Uuuu No voy a mirar No voy a mirar Mira No voy a mirar Gracias por ver el video.